Muy buenas, aquí el Bonico y vamos a continuar con la reina Elswith y su trono de Inglaterra, en el que estamos en una guerra y bueno, pues vamos a hacer lo posible por que no ocurra nada que no ocurra nada, aunque empezamos lo menos posible a ver, vale, ahí estamos, tiene unas tropillas ahí que nos están asediando nosotros estamos asediando por aquí abajo, vale, este lo hemos mandado por acá vale, en vez de ir por ahí, te vas a venir por aquí vale, venga, seguimos vale estamos perdiendo 9 de oro, no lo podemos permitir ahora sí, 8.7 este está en guerra, no podemos vamos a seguir contigo, vamos a seguir con la guerra esto, bueno, esta es guerra defensiva esta no me, no me causa, vale, a ver se puede casar nuestra hija y este quién es pues, bueno pues uno, y ya está vamos allá bien, vale, venga nos están arrasando ahora es que es meterte en guerra y te vienen por todos los lados vale, aquí ya hemos conquistado aquí vienen nuestros amigotes vamos aquí 4.000 tropas 4.000 tropas, eh 4.000 tropas 4.000 tropas 4.000 tropas Unos 30 días... Es que... Paranoia a tope. 510... Ni de coña... Mi mariscal... Mi tío, que es un hacha... Vale... Continuamos por aquí... Bueno... Siento cosas por mi hijo... Flipas... En fin... A ver que estamos muy bajos de... Vamos a movernos aquí... Y aquí... Aquí vamos a separarnos... Vamos a ponernos aquí... Vamos a intentar ganar algo de... De suministros... Mientras conquistamos... Un ejército bien abastecido... Siempre va a ser más... Duro... Vamos a por ellos... A ver... Segundo... Vale... Sí... Bien... Vale... Separamos... Traemos esto por ahí... Lo que pueda pasar... Vale... Venga... Hasta luego... Guerra e Independencia... Resolvemos ejércitos... Para nuestro canciller... Este es un rey... Que le caemos mal... Ahora ya le caemos bien... Así que más dinero... Lo voy a pedir... Lo voy a pedir... Lo voy a pedir... Para rescate... Vamos a ver... Aquí... Vamos a todos... Vamos a ver... Este... ¿Qué quiere hacer? Una corona... Pues venga... Va... Una corona... Vale... Que nos quedan más... Para... Rescatar... Vamos a quitar todo esto... Vale... No sé qué ha pasado ahí... Vamos a hacer... Vamos a hacer... A ver... Un festín... Esto... Cae... Aquí... Nada... Vale... Bienvenidos... Amigos... Vamos a llevar la vida... Con la gente... Toma... Todo lo que necesites... Solo... Lo correcto... Nos baja más el estrés... Perfecto... Vale... Acérdate... Aceptamos... ¿A quién? A mí... Hasta la próxima... Ganamos opinión de todos... Vamos a ver... Cómo está esto... Autoridad... Este nos llevamos bastante mal... Tiene tres bucados... Pero bueno... A ver... Jefe de espías... Venga... Este... Y a este... Vamos a intentar caerle mejor... Ya que nos puede llegar a dar nueve al mes... Voy a lanzar conjura... Don de administración... Es mi dominio... Y a ver... Aquí podíamos... Aumentar esto... Vale... Aquí nada... Aquí podemos aumentar esto... En Dover... Nada... Y solo tenemos cinco terrenos... En Winchester... Tampoco nada, ¿no? No, nada... Vale... Y a ver... Qué pasaba con este... Que era este, ¿no? Vale... Vale... Este... Lo puedo revocar el título... Cuando termine la tregua... Perfecto... Vamos a ver esa corona... Qué tal sale... Un gran sacrificio... celebrar corte de momento tampoco no me quiero estresar dejar entrar doblar la rodilla, vale ahí va, 130 estamos gastando un pastizal pero bueno a ver como está nuestra gente siguen mosqueados por la guerra ofensiva pagar rescate, acepto, venga más dinero pues bien una obra maestra muy bien venga aquí se están dando una que no es ni normal pero bueno que se den lo que quieran este está a punto de estirar la pata 82 años ya me parece bastante facción de la libertad vamos a ver pesadilla que pasa contigo si te encarcelo tiranía bueno vale adelstan a ver que tal nos llevamos con él y cuánto nos da ya nos da un máximo y un máximo de levas perfecto 22 ganamos al mes vean no tengo nadie para esto si no es ninguno de mi dinastía todos se quedan aquí ya está aunque podemos mirar una cosa y es a ver este que tal es 18 marcialidad esto lo que vamos a hacer es negociar liberación reclutar y tener un absoluto de vino nos llevaría un si nos llevamos más 3 imagino que aceptará este nada esta nada este de aquí no es dinero no este tampoco nada este es nórdico este sí que lo podríamos sacar vamos a negociar liberación reclutar vale va vale espero que puedas pagar más sinceramente a ver cómo estamos 53 años nuestro heredero que tal le va nuestro heredero es que esto también este es gotoso bueno 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 a ver aquí una inspiración literaria vale va venga tenemos oro para darle vale a ver aquí no podemos quedar nada aquí tampoco y aquí tampoco vale ya no podemos pagar 25 pues venga va 25 que el libro sea educativo venga un libro educativo bueno pues un adultero a ver cómo va la facción esta es la libertad se ha unido otro que quieras que os diga madre mía este enviar regalito ya no llevamos ya no llevamos super guay vamos a ver qué pasa aquí venga no voy a celebrar el corte no ahora mismo estoy bien vale don administrativo esta pues matrilineal uff a ver a ver más o menos 5 años ah no esto esto es primo para eh este tiene buena administración venga va crecen tan rápido que mire vale ahora a este le puedo revocar el título ah no es mi basal directo vale bueno puedo pedir rescate por él pues nada pues nada dinero gratis y aquí esto a ver vamos a ver un poco de un poco de Warwick perfecto a ver en Lewis ya se ha hecho esto vale ahora falta esto que haremos aquí en bazo otra cosita y a ver cartografía de algún cuerpo humano vale eso me va a venir ahora bien para cuando termine el codicioso vamos a pedirle la papa si tenemos la piedad alfredo de wessex matrilineal este mismo enviar propuesta excelente 1400 de euro ahora si que si que damos ya un poco de miedito a ver reforma en glosajona este se ha podido conmigo que ha pasado mi amigo ha muerto no era mi tía pero bueno esto no lo habíamos hecho ya uno antes esto no lo puedo cambiar 20.000 de prestigio no no voy a cambiar nada necesito 20.000 de prestigio vamos finos este ya me llevo bien con él lo puedo poner pero no voy a poner el reasignarlo a aquí este mi caballero y a ver con este ya a ver como estamos con la gente de aquí vale ya podemos meternos en la guerra tranquilamente y a este pues le podemos declarar la guerra por conquista ducal no avasallamiento forzoso tiene demasiados condados pues vamos a tener que hacer la de siempre esto de aquí venga dos años es que eres más malo que deja entrar vale corte a nivel 6 aquí unas poquitas de levas más ¿no? 75 levas más perfecto es que este es malo además ¿eh? no sé pero me están liando unas no 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 ¿Esta quién es? O sea, la que vamos a ganar piedad A este le puedo declarar la guerra por abasallamiento forzoso Podríamos Pues vamos a ello ¡Gracias por ver el video! A ver si así va bien Los mangoneles, cuidado No Vamos aquí a desvorteger los mangoneles Aquí Donde se pidan Si nos ataco, ¿qué tal? Otra nieta No voy a preocupar por ella de momento Bueno, pues ya está Ponemos exigencias, de acuerdo Resolver todo Pues ya tenemos un pedacico más Este nos llevamos regular con él Otorgar vasallo Este de aquí Lo llevamos mejor con él Otorgar vasallo Este de aquí Y así de categoría, ¿no? Ya no tienes tanta Tienes tanto resquemor, ¿no? Al duque ¿Por qué? Es que esto Ha podido traducirlo mejor ¿Qué tal me llevo con el 100? No, no Lo voy a escalar El encarcelador A ver Vale, no está mal Esto lo va a subir Al 16 Sube o no sube Otro 10 3, 2, 1 Al 16 Perfecto Debo acordarme de destruir Antes de morir De destruir el El título El reino de Gales Porque a ver Que me falta Para Britania 75 Me faltan 19 Me faltan 19 Vale Esto de aquí Va a ser fácil Porque Bueno, fácil Entre comillas Visnieto ya Madre Que sea lo que tenga que ser Ya le buscaremos Sigandia Vamos a ver Vale, fascinación Descubierta De acuerdo Nos vamos aquí A Casusbelli Va Rapidito ¿Cuánto? 11 años Y ya podemos empezar Con estas Y Lo que voy a hacer Aquí es Más Jinetes Jinetes ligeros Vamos a gastarnos Ahora la pasta Vale Vale No voy a hacer un gran sacrificio A ver como lo pongo No me notifiques Ya está Venga Fuera Lo que si voy a hacer Es un festín Venga Sp. Qué es lo que No me notifico No me not Kunden ¡Ah, encarcelo! ¡El jefe de espías! ¡A este! ¡Hasta la próxima! ¡Celebrar corte de momento, no! ¡A ver! ¡Rescate! ¡Pues mira! ¡A ver si aquí ya nos dan para todo! ¡Por favor, que sea para todo! ¡Ya que llevamos aquí la vida! ¡Es más malo el arzobispo este! ¡No! ¡A ver! ¡Para, para, para! ¿Esto es de qué cultura son? ¡Anglosajones! ¡A ver! ¡Aquí! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Y nada! A ver, es Dorcet, vale, ya está entero. El Swift, mi nieta. Pues crezca con fuerza, tío. Aquí crear una posesión. En este que sea una ciudad. En Kent. En Kent es lo que voy a hacer. A ver, sí que es un castillo. Ah, me falta 27, vale. Aumento. Voy a pastizar, me acabo de gastar. A 50, no. A 15, ven así. A ver, mi nieta. Nieto. Guapo. Es nieto, ¿no? Sí, es nieto. Voy a meterla aquí. ¿Y dónde está? ¿Por qué me da tan poco dinero más? Me da muy poquito dinero. Desarrollo 8. Vale, pues desarrollo. Zingway puede casarse. Vamos a ver. Una Zerling. Vale, a ver. Uno que tenga bastante. Este Lombardo va. Cuando pueda. Voy a ver. Voy a ver este si termina. 58 años. Crece tan rápido. Vamos a ver. Encontrar cónyuge. Esta. Ya se ha metido el sucio aquí. Donde la administración. Amaricioso. Que nos da. Impuestos y todo a la pesca. Ahora nos vamos aquí. Y vamos a intentar durar un poquito más de tiempo. A ver si es venga va. Gracias. No, no puedo. Qué malo eres, tío. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué tal esto? Salzado entre los hombres. Es que necesito 20.000 para poder cambiar. Vamos a pedir oro. Bueno, nos queda despiadado prácticamente. Aquí voy a cambiar esto aquí. ¿Pueden casarse? Pues casados. Venga. Excelente. No me lo agarró. ¿Y quién ha muerto? Bueno, me da igual. Contratar al médico de la corte. Venga. Pues nada. Buscar al médico. Comenzar. Venga. Mi nieto. Hermoso. Bueno, sí. No. Jaleco. Educar gasto. Esta es buenísima. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? 60 años, ¿eh? 60 años, ¿eh? 60 años, ¿eh? 60 años, ¿eh? Si hubo. Porque no puede ser. Demasiado escondados. Vale. Aquí está, ¿eh? ganancia de temor es que no es por nada pero es que eres muy malo tío eres muy malo venga tú sí a ti influencia conjura venga llevarnos bien como lo consiga la primera me parto la polla mi viñeta como yo ya llegaremos quiere hacer vestiduras porque no tengo vestiduras así que aceptamos y no vamos el tono es disponible en la batalla de estudios anatómicos vale no no puedo por lo menos este es cada 18 meses no cada 4 años vamos a ganar un poco de piedad sí no Gracias. Otra nieta, Dios. ¿Cuántos somos ya? 45, bueno. Tampoco somos muchos. Al final baja calidad. ¿Facciones? No hay ninguna, vale, perfecto. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Quien... Venga, ganamos renombre. ¿Cuánto nos quedó para...? Me da poquito, va. Fuera, fuera. Muy bien. A ver, lo que puedo hacer mientras para gastar ese prestigio. Aquí no. No, no, ve, aquí. Que me intermide, es una puñetera barbaridad. Eh... Esto es 7000, no? No, 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 no. Competencias con arcos, a ver... No, 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 no. A ver, espérate. Me viene aquí social. ¿Qué es lo que se llama? Tradición, 30 añitos, venga. Y el que me llega a 20.000 pues le haré que cambie la cultura porque no me gusta nada. En vacío no puedo hacer nada. Les ha creado... ¿Dónde estaba? En Kent, ¿no? Castillo. No, no puedo. Pero la cabeza de la fe... Vamos a ver... ¿A este por qué le puedo ir por los derechos de...? Oh tía, pues es buen cacho, ¿eh? Pero está muy lejos. Pasó de meterme en marrones más allá de... A ver... A ver... ¿Guerra Santa no? A ver qué me quieres dar. No, Aventurella no. ¿De Conarch? Tampoco es... ¿Guerra Santa? Otra nieta... Vamos a pasar... Podemos usar un momento... El de Man... A ver... Pues mira, éste sí. ¿Qué aliados tiene...? Norte Umbrella, que es nuestro, ¿no? Nuestro vasallo. Y aquí un par, venga. Declaramos guerra. Y vamos a por ellos. A la isla de Man... Bien. Sufro obesidad. Bueno, pues cosas que tiene la vía. Vale, pues ya está. Venga. Pon exigencias. Vale. Disolver. Y es la idea de mal muestra. ¡No! Bueno. Reina Elswyth de Inglaterra descansa en los brazos del Señor. Ella murió a edad avanzada. Aunque fue célebre por su agudeza e ingenio, fue incapaz de burlar a la muerte. Rey Orthgar sube al trono. Este hombre no habla mucho y pocos confían que le vaya bien en los absurdos diplomáticos. ¿Por qué? Porque es una... Es una basura. Es una auténtica basura. Pero auténtica, auténtica basura. Y además hemos perdido el ducado de Kent. En fin. A ver. Pues nada, seguir como Odgard y... Lo vamos a dejar por aquí. Trebo, Wynchister y Karisfruck. Bueno. Amén. Vale, con celebrar corte, a ver... Marcial, ¿qué hemos conseguido? Se ha metido acá delante totalmente. Mátame, camión. Vamos a ganar un poquito de prestigio por aquí. Vamos a hacer esto de aquí. Bueno, lo primer y principal. Celebrar festín. No sé por qué estoy perdiendo tanta pasta. Sinceramente. Hombres de armas sin reclutar. Ah, vale, que se están... Fortaleciendo. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí porque ya... Aquí se ha creado Gales, que es de nuestro hermano... Mi hermano y cuñado. Estamos casados con la misma... Con la... Espera, espera, espera. Con cualquier hermano y cuñado. A ver, a este lo que puedo hacer es... Declarar guerra por mis derechos y ya está. Tampoco es para tanto. 5.000 contra 3.000. Tengo mucho más oro. Edito. Tengo mucho más oro. El tiene a Nitra. Y otras. Y otras, Jurania. Él necesita de este muchísimo. Y Nitra, dónde está. Fua, a la que lleguen. bueno, lo dejo por aquí ya veremos el siguiente capítulo como va en fin aquí estamos con el rey Orgar el necio ya le han puesto buen nombre eso sí destreza es es lo mejor es lo mejor que tiene y bueno y aquí pues anglo y ibérico vulgar ya muertes en batalla y nada nos queda menos para Inglaterra para el imperio de Britania lo único que tenemos estos por aquí es que están andando mal y ya está, o sea no hay más mira pues por este uff, pero son 6.000 tropas son tus aliados Gedishan y Cheriser bueno se puede mirar algo de momento lo que tenemos que hacer es es tratar de llevarnos bien con nuestros vasallos que al final son los que nos dan las tropas y yo creo que también intentaré reconquistar esto ¿no? revocar título de Orset es tiranía pues a ver como lo haremos ya veremos guerra de prestigios ojo la verdad que está bien de personaje que si te llevas bien con él pues está bien pero bueno de momento pues es lo que toca aguantar esto y ya veremos iremos a Porgal es lo más seguro para tener más levas y ya esto creo que me lo voy a quedar ya es quedármelo porque si no me voy a quedar muy atrás ¿esto qué es? tu festín ah vale pues nada lo dejamos por aquí muchas gracias por estar ahí espero ser entretenido y bueno pues no nos hemos ido muy pues mira una hora llevamos ahora venga pues nada muchas gracias por estar ahí nos vemos en la próxima chao